Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra noche de currículo de prekinder. Gracias por estar aquí. Las maestras que estarán indicando este año son, en el Salón 401, Ms. Collins y Ms. Dana, en el Salón 402, Ms. Barker y Ms. Hawkins. El currículo que estaremos usando para pre-K este año es Frog Street y estaremos usando la evaluación GELDS y estaremos tomando temas, ideas y actividades. Estos son algunos temas en los que nos estaremos enfocando este año escolar. Mi escuela y yo, mi familia y amigos, gigantes, opciones, historias y rimas, construyo y creo, cosas que se mueven, animales y cambios. Evaluaciones. Estas son las evaluaciones que su hijo estará tomando este año escolar. Los estudiantes son evaluados basados en siete dominios, lenguaje y literatura, pensamiento matemático, desarrollo personal y social, pensamiento científico, estudios sociales, artes, desarrollo físico y salud. Bright from the Start tiene contenido de estándares que cubren los siete dominios. Los planes de las maestras son basados en el contenido cubierto en los estándares. En este cuadro usted puede observar los dominios que estaremos viendo este año escolar. Si usted necesita más información sobre este cuadro, por favor envíele un mensaje a la profesora del salón de clase y ella con gusto le enviará la información. Conferencias entre padres y maestros. En diciembre y mayo se programarán dos conferencias individuales documentadas para padres y maestros para discutir el progreso de su hijo en base a los estándares Bright from the Start. Se pueden hacer conferencias adicionales con cita previa de lunes a jueves de dos y media a tres de la tarde. Se pueden programar más conferencias en horarios adicionales a pedido de usted. Canvas. Canvas es una plataforma educacional para padres para poderse comunicar con la maestra y la escuela. En esta plataforma usted puede ver qué es lo que está aprendiendo su hijo en la escuela. Si usted necesita más información sobre la cuenta Canvas para padres, vaya a la página electrónica de la escuela o contáctese con la maestra del salón de clase. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Nos encanta tener a sus hijos y va a ser un gran año. Por favor, no se olvide de firmar y devolver el volante para que su hijo pueda ganar puntos para su tribu. Muchas gracias y que tenga una excelente noche.